¿Cómo aprovechar el calcio de las cáscaras de los huevos? La mayoría de la gente cree que las cáscaras de huevo son simplemente basura. Sin embargo, son un recurso muy útil para nuestra vida cotidiana. En el siguiente artículo podrás enterarte de los sorprendentes usos de la cáscara de huevo. Vendaje natural La membrana de la cáscara de huevo La parte interior que es como una película transparente, sirve para promover la curación de cortes y arañazos. Así que, la próxima vez que te lastimes, aplícala y deja que actúe sola. Mejorar el sabor del café Si hierves cáscaras de huevo en el café, algo que se viene haciendo desde hace siglos, ayudará a reducir la amargura. Recuerda lavar bien la cáscara y luego colar el café para no comer los pedazos. Disuadir a las plagas en el jardín Los animales de cuerpo blando como las babosas o los caracoles no pasarán sobre los afilados trozos de cáscara de huevo. Por lo tanto, tus plantas y flores estarán a salvo de estos depredadores. Afilar y limpiar elementos de cocina Coloca la cáscara lo más completa posible en el congelador y utilízala para limpiar y afilar las cuchillas de la batidora, añadiendo agua. Remedio para la diarrea Si tienes un perro que ha comido algo que no debía, puedes machacar un poco de cáscara de huevo junto a un pozo de café, hasta convertirlos en polvo. Espolvorea unas cucharaditas en el pienso o comida. Desaparecerá la diarrea en un solo día. Adornos para la casa Por ejemplo, puedes hacer los adornos para Navidad. Quizás esto requiera de hacer un curso o bien tener mucha paciencia, cuidado y buen pulso. También puede ser un excelente entretenimiento para los niños, así como una manera perfecta para gastar menos en las fiestas. Quitar restos de comida Las cáscaras de huevo machacadas sirven para fregar las cacerolas que tienen comida pegada en el fondo o paredes. La próxima vez que tengas que lavar los platos, usa cáscaras de huevo para quitar la comida. Fortalecedor de uñas Machaca la cáscara de huevo hasta convertirla en un polvo y añade un poco a tu esmalte de uñas. Cuando te pintes, las estarás fortaleciendo. Esto es perfecto para aquellas mujeres que tienen problemas para que les crezcan las uñas o bien las tienen muy quebradizas. La cáscara de huevo posee un 94% de carbonato de calcio, constituyéndose en una gran fuente natural de calcio. Sin embargo, durante años se pensó que este calcio tenía una baja biodisponibilidad y por ello, aunque se consumiera en forma entera o pulverizada, el calcio que nuestro cuerpo podía aprovechar era poco. Sin embargo, al analizar la dieta de países asiáticos, que en general son bajas en este mineral, se observó que sus niveles plasmáticos y depositados en hueso eran adecuados e incluso, los casos de osteopenia y osteoporosis, producidas principalmente por una baja ingesta de calcio, entre otros micronutrientes, eran bajos. Cáscara huevo foto Sergio López La cáscara de huevo posee un 94% de carbonato de calcio. ¿A qué se debía esto? Bueno, se dieron cuenta que los individuos al cocinar desechaban cáscara de huevo e inclusive huesos, en depósitos con vinagre, el cual es capaz de desintegrar estos productos dejando biodisponible el carbonato de calcio. Este vinagre luego era empleado para alinear sus comidas y por ende, incrementaban de esa forma el consumo de calcio.